¿Cuáles? ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Hindor. Estoy aquí frente a este hoyo tan gigantesco. No sé si en este me metí... No, en este no me metí. Hay otro en el que me metí, la verdad. Abismo de la guarida del Clan Giga. Que tenemos aquí el santuario de Rutun... no sé qué. Rutun no sé qué, la verdad. No me quedé con el nombre. Ahora lo veremos. Y tengo que inspeccionar también el subsuelo, la verdad. A ver qué nos depara este santuario. Relación desequilibrada. ¿Os ha quedado claro? Desequilibrado, desequilibrado. No entiendo esto. Tengo que subir por aquí. Vale. Si eso, salto, ¿no? Si eso le doy al botoncito de saltar. Y ahora tengo que juguetear con este barrilcito, entiendo. Para que pese. Se lo acoplo aquí. Y hace que pese. Entonces ya subo por aquí. Ahora vamos a hacer... No sé si llamarlo la trampa o qué, pero nos vamos a llevar también este. No llego. Ah, no puedo. Vale. ¿Qué necesito hacer? Necesito subir ahí. Entonces. Básicamente tengo que... Poner... Esto... Así. A ver cómo lo hago. Para poder ver bien. Ahí. Bájate, bájate. Acoplamos. No, incluso... ¿No se ha acoplado? ¿Por qué no se ha acoplado? A ver. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Incluso... Vamos a ponerlo así. Y ahora... Ahí. De tal manera que acoplamos aquí. Y estos, cuando bajen... No se vayan. A ver. Si yo acoplo ahí... Ni tan mal. Entonces. Desde aquí... Agarro este. Se me han desacoplado aquellos. Pero son bobos. ¿O qué pasa? Quiero desacoplar esos de ahí. Este cubo y esta tal. Vale. Creo que lo que hay que hacer es... Subir, bloquear. Tenemos que ser rápidos. Tenemos que ser rápidos. Vale. Creo que ya lo he pillado. Creo que hay que ser muy rápidos. Esto. Así. Ahí. Entonces. Hay que ser mega rápidos. Pesado. Quiero subir... Esto para aquí. Más, 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 más. No puedo subirlo más ahora. Pues vamos a desacoplar este. Y ya está. Ay, que me caigo. Ahí. Vale. Ahora soltamos... Y ponemos el tiempo. No. Ahí. Merda. Quiero esto. Pero quiero poner... Esto de aquí. No ha sido rápido. Vale. Tengo que... Dejármelo... Preparadito. No sé si me pilláis lo que quiero hacer. Pero yo creo que se puede ver bastante bien. Ahora. Lo que quiero hacer es... Esto. Que se suba para aquí. Ah, bueno. Igual ni me hace falta. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te agachas? Burro. Ay, la madre es que me parió. Estoy tardando yo, eh. No es que sea complicado. Es que yo soy muy burro. Entonces, ahora... Nos cambiamos a esto. Qué burro, chaval. Qué burro. ¿Lo he visto en el cofre? ¿El cofre está aquí o qué? ¿Y cómo llego hasta ahí? Ah, dejando caer y me tiro para arriba. Va. Como no suele traer gran cosa, malo será... No. Malo será que este sí que tenga algo importante. ¿Qué queréis que os diga? Me la chufla un poquito. Me la chufla un pocket. Un pocket. La verdad. Y bueno... Básicamente, hasta aquí el santuario este... Rukukum. Rutu... Rutuong. O no. Rutuong. No me acuerdo cómo era. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.